No hay ninguna puerta más aquí De hecho sí, había otra y me han matado ¿Cuánto tengo que repetir? No tengo ni puta idea Creo que era una de estas al fondo o algo Esta o la siguiente debería ser Creo que la siguiente Me he matado Vale, tengo que pillar la llave electrificada Y encontrar la puerta de Aratron o algo Era un Ankh, una estrella de David Una espada de Daga de Melchor El Ankh este, cruce egipcia ¿Es un Ankh? Esto es el emblema de los alquimistas de Full Metal Alchemist No hay puta idea Escudo de Mercurio, la salpinta y el símbolo de Mercurio Representan la alquimia Amuleto de Salomón, amuleto de forma de estrella de seis puntas Que lleva el nombre del salmio Ah, eso, que me ha morido Y que había pillado la cosa electrificada Que no había vuelto a pillar Quiero investigar esto Así que voy a hacerlo hasta que Hasta que no me maten Me matan de dos golpes Porque estoy en verde Y me bajan a rojo de una No me da para... Esto ha cambiado como esperaba Esto ha cambiado como esperaba Antes estaba la cama de Lisa Y ahora hay una puerta al fondo Antes no era así Hay tarjetas infantiles tiradas por el suelo Esas cosas como son tan asculas Pues no se ven Eso es Por eso me estaban pillando Aparte parecen más rápidas de lo normal Nada que me llame la atención Un montón de expositores de mariposas Taxi de adermizados O como se llame en el fondo Y otro punto de guardado Voy a guardar aquí Pero en dormitorio Pero he recibido daño que flipas Y voy a tener que volver hacia atrás Así que probablemente no me interese Ir desde aquí Muñecas en el suelo Esas cosas son la representación del coco Hay dibujos de un crisp arceo por el suelo Hay un vestido ahí en el... Hay un uniforme de niña colgado en la pared Su dueña debe tener unos 6 o 7 años La sendería hay relatos y libros de animales y plantas No hay nada que me sirva Posee los para proteger tu espíritu Evoca 5 rituales Descubre tu destino No sale oro Vale, pues he visto las formas de esto Así que parece que todos esos objetos iban en esta puerta 1, 2, 3, 4 Me falta el quinto Que será la cosa electrificada que tenía que pillar Daga de Melchor Usar He usado la daga de Melchor Cruz egipcia O sea, el Ankh He usado la cruz egipcia Esto es literalmente Yugi poniendo los objetos milenarios en la tumba del faraón Y el que no haya pensado lo mismo Pues... Que... Que... Yo que sé Que juega el cartón no digital ¿What? Esto antes tenía luz Se complica la hueá Se complica la hueá Me falta uno de los objetos Y antes yo creo que hubiera sido mucho más fácil ir a por ello Conforme he ido poniendo objetos se ha ido volviendo todo oscuro Y de hecho al salir de aquí me van a matar Y me van a matar todas las veces Así que voy a tener que recargar el save anterior Estoy muerto Tenemos que... Esto es prácticamente un softlock Voy a recargar el save anterior Voy a hacerlo de la cosa electrificada Porque sin saber que necesitaba los cinco objetos para la puerta He pillado cuatro de ellos Y sé dónde está el quinto Así que vamos a cargar ¿Cómo llego a donde necesito? Creo que estaba por aquí al fondo quizá Creo que es la siguiente puerta A ver si me dejan pasar No, estoy muerto Creo que es esa puerta que tengo justo delante Estoy vivo todavía No, era la del fondo Era esta en la que estaba lo que yo necesito Era esta Era esta Ahora está deselectrificado porque lo deselectrifiqué en el stream anterior Y esta es la llave de Aratron Y sé dónde está la puerta de Aratron Estaba en la zona donde los piopíos que no hacen piopíos Estos pero que sí que te matan de dos golpes Vale, ya me he encontrado al 100% Tenemos la llave de Aratron que abre la puerta que está al lado de la habitación de Lisa Y en la habitación de Lisa necesitamos poner cinco objetos en la puerta De los cuales tengo cuatro Mi mejor pista es que en la puerta de Aratron tiene que estar el último objeto Necesito llegar a un punto de guardado y aquí había uno creo No, aquí está la puerta de Aratron Dónde está el punto de guardado Necesito guardar Aquí está el punto de guardado Vale Me han dado una hostia que flipas Pero al menos tengo la llave de Aratron Esto sí que es avance real Vale, tenemos la llave de Aratron Así que conseguiré pasar esta zona sin que me mate No me bajen la vida al rojo Y me dejen todo hecho mierda Yo digo no Pues sí, lo consiguió ¿Has usado la llave de Aratron? Vale, ok ¿Estoy muerto? Hostia A salvo en el útero Pero no está completo Hemos perdido media alma Por eso la semilla está latente Y el alma que está atrapada en ese cascarón Yace enterrada de lo profundo del subconsciente ¿Estoy diciendo que no funcionará? Esa es Lisa, supongo Eso no fue lo que acordamos No, no Solo intenta ganar tiempo Si colaboramos conseguiremos su poder El poder de... No me acuerdo cómo se llamaba De Samael No te mal Cumpliremos con lo prometido Pero el poder que obtendríamos ahora sería muy débil Casi insignificante A menos que consigamos la otra mitad del alma Usaremos un hechizo Al sentir el dolor de esta niña seguro que vendrá Pero eso llevará tiempo Pero eso llevará tiempo Ahí reconozco a la enfermera Lisa A la Gillespie esa Un doctor Y puede que fuera el que estaba en el hospital Que le vimos disparando o algo así Vamos a ver otra vez La foto de Lisa De Alessa, joder Ya va diciendo Lisa todo el rato Y Lisa es la enfermera Un disco de Euróboros Me lo llevo así Euróboros no era un... ¿Demonio? ¿Cómo se llama él? Debe ser el quinto objeto El objeto que me faltaba Así que ahora puedo poner los cinco objetos justo... En la puerta Disco de Euróboros Un disco con forma de serpiente que se muerde la cola Solo que es como el Ragnar Vale, no sé si tirarme la última Me voy a tirar... Voy a ir completamente sin curaciones Pero voy a ir en verde a esto Sé que la puerta está enfrente Pero puede que me maten así que... Vale Y ahora guarda Entonces ahora tenemos los cinco objetos necesarios Para abrir esta puerta Está cerrada Poseelos para proteger tu espíritu Evoca cinco rituales Descubre tu destino No sé leerlo Me huele joderamente horrible Vamos a pillar una escopetilla Por lo que pueda pasar ¿O qué? Y esa es... Parece la Dalia Gillespie Es lo que te dice tu madre Solo quiero que me prestes un poquito de tu poder Nada más No quiero hacerlo Nos harás a todos felices Y es por tu propio bien Pero mamá Solo quiero estar contigo Solo las dos, por favor No me sale ya Soy demasiado viejo para hacer falsete Ah, claro Entiendo Quizá mamá se equivocaba Nunca he sido actor de volvaje ¿Por qué no me he dado cuenta? No tengo por qué esperar Eh, no me sale la voz de mujer Joder Aquí está el útero de una madre Con el poder de crear vida Ah ¿Te vas a meter a tu hijo por el coño? Podría haberlo dicho todo yo sola O sea, te vas a meter a tu hijo por el coño Eso no es legal Mami A ver Hostia, como duele Cuando era más joven podía hacer falsete Ya no puedo Se nota que cuando vas Joder, su puta madre Vale Se va a meter a su hija por el coño Me recuerda de hecho a una profesora mía La La Gillespie No joke además No es coña Yo fui a un colegio de monjas Por eso me recuerda a una de ellas Esto era La puerta que vuelve Increíble creación de personajes Hombre Intento Ambientar el juego Tiene que ser realista Tiene que Crearos Inmersión Entonces pues reproduzco la voz Esa Fieres al 100% La cerradura está atascada No puedo abrirla Wow No se podía saber Cerradura está atascada No puedo abrirla Wow Cuadros de El colega Y nos vamos mucho más hondo Al WTF Si que nos hemos ido hondo Dalia Vaya Vaya ¿Quién diría? ¿Quién llegaría? ¿Hasta qué? ¿Dónde está Cheryl? ¿Qué le ha hecho? Nada No sé por las vozas ¿De qué está hablando? La he visto varias veces Con su aspecto original Tu hija es un puto fantasma ¿O qué? No estoy por abro más ¿Pero no la ve? Está ahí mismo ¿Oíse el juego, gente? Es absurdo Yo lo oigo muy bajito Debería subirlo Usted es el único que piensa eso ¿Por qué? ¿Por qué hace esto? Han sido siete largos años Durante los siete años siguientes A aquel fatídico día Alessa ha permanecido con vida Hostia Sufriendo un destino peor que la muerte Se oye, ok Alessa ha estado atrapada En una pesadilla interminable De la que no puede despertar Está en coma ¿Ve? Esta pesadilla lo ha alimentado Al Samael Esperando el momento de nacer Por eso se mete hija por el coño Y ese día por fin ha llegado El tiempo es ahora El tiempo es ahora Casi es la hora Se acabará el dolor y el sufrimiento Su hija es la puta momia Que está en las diarros Nuestra salvación está al llegar Es el día del juicio final Cuando todas nuestras penas Desaparcerán Cuando volveremos al verdadero paraíso ¿Es esto el imperio de Bernard en Langriser? Mi hija dará luz a Dios Ok O sea, metiéndote niñas por el coño Das luz a Dios Nada, das coño Ok Y ese es Dios O sea, que he visto a Dios Soy la hostia Han revivido al puto Samael Se está despertando Se ha despertado Uy, tiene rayitos No one can interfere Nadie puede pararlo O sea, que tu hija es Dios ahora Ríndase Esa persona ya no existe Es un Dios Ha descendido Entre nosotros para salvarnos Ok Eso ha sido totalmente Vale Solo quiero Voy a dejar que me mate Porque solo quiero mirar cositas Ok Eso parece no poder esquivarse Tengo dos toques de vida Y no tengo curaciones ¿Cómo me pasó esto? Ahora probaré a dispararla Vamos a probar cositas Vamos a ver Porque voy a probar como con Sibyl A ver si es que puedo Hay que recordar que es su hija Si la mato Igual Han hacía el Jesus El Jesusito Dispara rayos Jesús dispara rayos Es como Zeus Pikachu Pikachu entonces Ataque Trueno Bueno Vas a saltar todo esto Rápidamente si es que me dejan Eso es Había dicho que iba a investigar A ver para no matarla Y es justo lo que no he hecho No hay nada aquí para No matarla Eh Un puntito verde al fondo Puede ser esa la cosa que necesito Para no matarla No parece muy esquivable Los putos rayos estos Y me han matado de una esta vez O sea que he llegado a la parte final del juego Porque esto tiene que ser Una especie de boss final o algo No Tiene que ser un boss Un boss antifinal Seguro que después de matar a esta Revive el Samael Este tochungo y Y hay otro combate o algo Pero básicamente No tengo ninguna curación Repetimos hasta conseguir el cutending No sé cómo será No sé si será esto el boss final De hecho Pero bueno No he visto que Si me acerco mucho Me repere con su Campo de fuerza Mágico Mortal de la muerte No he visto Ninguna forma de salvarla por aquí ¿O qué? He dicho, Daddy No me jodas Gracias, Daddy Gracias, Papá Por matarme Goodbye Uh, qué sad Final sad No, ahora viene Ahora viene Se podía La podía salvar, ¿no? Seguro No puedes irte así Acabo de matar a mi hija Bueno, al tarde que se la metiera La Dalia esa por el coño Acabo de matar a mi hija Así que era el final Ok Final malo Obviamente No me digáis Las posibles opciones Porque voy a investigar más No, ¿qué hiciste? Pues nada La mierda a la niña Se atendían Yo creía que iba a salir Ahora el Samael Ese iba Ok O sea que estaba tan cerca Del final el otro día O sea Tenía pinta de posfinal Pero yo esperaba como una segunda fase O algo Que bajara el puto demonio De la hostia No, Víctor ¿Dónde te sentaste? No te quería decir, Vendetta He intentado salvarla, ¿vale? O sea Tengo que buscar el punto verde Otra vez Pero es que no tengo curaciones, tío Para tanquearme El impact trueno Ok Que 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 ¿Cómo se dice? Que anti-climax O sea No esperaba nada menos De este juego En plan Esperaba algo Jodidamente O sea Un final Jodidamente En plan Yo que sé Malo Ok Tiene que haber Otra forma De hacer esto Ahora bien La pregunta Adicional Es Puedo sacar Otro final Otro final Desde el combate Con la hija O tengo que hacer Otras cosas En La historia En otras zonas De la historia Y Juzgando Por el timing En el que El José Reina Me hizo el spoiler El punto De inflexión Para hacer otras cosas En la historia Era Me lo dijo Cuando Fuimos al anticuario Por primera vez Justo después del anticuario Dijo Vale Ahora Que final Quieres sacar Y dije Cabrón No me hagas Spoilers O sea Que Hemos ido En la dirección Del final Malo Porque esto es Un final malo De cojones No creo que haya Final bueno También lo digo O sea Que no creo Que pueda hacer El combate final De otra forma Y de ahí Sacar un final Diferente O sea Tendría que repetir El juego Y tratar de Investigar Otras cosas En otras situaciones Porque yo juraría Que seguido Una línea recta O sea Que no he hecho Que he hecho Lo que el juego Me iba a pedir ¿Qué cojones? Esto es cuando Se estrelló Al principio El juego Y esto sale En la intro Porque la intro La he visto Antes de empezar El stream Otra vez Lisa Garland Vale Y esto es una especie De Pero que estilazo Le han puesto a esto ¿No? Michael Kaufman Que estilazo Le han puesto a esto En la otra Esa es Sybil Sybil Bennett Ok Esa es tu hija Tiene cara De octogenaria Cheryl Mason Tiene cara O sea Tiene una cabeza Como demasiado grande ¿Tú eres Alesa No sé qué? No Alesa Aquí le expliqué Sí Haces así Pero estás más muerta De su puta madre Ok Esa es la monja De mi instituto Es que es clavada Hija de puta Además con la misma Mala hostia No he probado eso Dalia Gillespie Con la misma Mala hostia Hija de puta Y esta es Harry Mason Me aprendí su nombre Al final Me costó solo 20 streams Ok No voy a decir que se haya terminado La serie de Silent Hill 1 Soy un guaperas Harry Mason No voy a decir que se haya terminado Porque quiero ver A ver si descubro Los otros finales Pero Y quiero hacerlo Sin resultados Dificultad difícil Vez terminado 1 O sea que Puedo hacer New Game Plus Final Malo O sea pone ahí directamente Espera voy a quitar el chat Que molesta Pone ahí directamente Final Malo Partidas guardadas 106 No podía ser menos Continuaciones 54 Me mata 54 veces Tiempo 10 horas 8 minutos 23 segundos Distancia Distancia andando 6 kilómetros 374 metros Distancia corriendo 24 kilómetros y medio O sea En 10 horas Se ha hecho 30 kilómetros El hijo de puta Está de maratón el colega Objetos 168 de 204 Me habrá dejado algunas palitas Por ahí o algo Muertes por cuerpo a cuerpo 26 He matado tanto cuerpo a cuerpo Supongo que habrá sido patadas En el suelo Después de De derribar a base de 2 10 y más Muertes por arma de fuego 48 Armas de fuego A bocajar 032 31 18 19 Puntuación 3 estrellas Supongo que el máximo Será 5 estrellas O algo así Ok O sea A veces terminado 1 Final malo Siguiente modo Difícil What Quieres guardar Si Siguiente modo difícil Si yo ya me lo he pasado Difícil Me dan Una puta motosierra Un bidón de combustible A saber para qué Y Eso es un taladro Eso es un puto taladro Quieres guardar Si Vamos a guardar Nuevo miedo Datos 2 Tiempo 0 Guardados 0 Me han dado una motosierra Un taladro Y gasolina Y esto es la intro Ya lo pasaste Sep Por lo que ponía ahí Final malo Tengo que A ver si descubro El final bueno Lo que sea Me haré un segundo round ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!